Estas imágenes corresponden a la participación del Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes en la quinta muestra de ofertas educativas terciarias universitarias organizada por el Instituto Rovino. En la oportunidad se entregó folletería de la propuesta educativa de esta institución de formación docente con más de 50 años de trayectoria y compromiso con la educación superior en la región. ¡Gracias!